Es que ya conozco toda la verdad. ¿De qué verdad me está hablando? Tu caso nunca se cerró y la policía hizo nuevas investigaciones y descubrió que no fuiste tú la que mató a ese hombre. Pues todo lo que crea me tiene muy sin cuidado. Frente a usted, tiene la más sanguínea de las asesinas. ¿Quiere que me eche unas cuantas más para que me crea? Fue tu mamá. Y lo hizo en defensa propia. No tengas miedo de confesarlo, mal querida. Ella no va a pagar con cárcel porque tú ya pagaste ese delito. Pues es que se trataba de mi madre. Yo no podía permitir que pasara sus últimos años en la cárcel. Yo tengo hermanitos a los que tienen que cuidar. Lo importante es que vas a salir libre. Pero antes de que salgas, tengo que decirte algunas cosas. Pues dígame, soy todo orejas. Le voy a tener que se apure porque la libertad allá afuera está muy chida y me la estoy perdiendo. La primera es que quiero que me des tu autógrafo. Nunca había estado frente a una celebridad. Además, ya probé el producto que anuncias. Y está buenísimo. Bueno, pues luego paso y se lo doy, ¿no? Ya que consigamos pluma y hoja y pues todo. Con su permiso. No, espera. Todavía no termino. Te dije que eran varias cosas. ¿Cómo la hacen emoción? Mal querida, no te puedes ir sola. Ya me dijo, ¿no? Que taparon donde me escapé. No, es que vinieron a recogerte. Yo sabía que eras inocente, mal querida de mi alma. Te amo y eres todo para mí. Marco. No serás Miss Universo por ahora, claro. No eres la reina del universo. Pero eres la reina del mundo. Al menos el mío. Es que no le dije que estaba bien chido el mundo allá afuera.